Yo todo Dios en la puerta para que no pasen. Y que la gente se quede aquí. Sobre todo no interrumpáis el tráfico del coche para que no nos digan que estamos interrumpiendo la vida pública. Y la gente, cuando vayamos a hablar con ellos, que no vengan detrás de nosotros porque se puede romper la negociación. No, mejor, mejor. Venga, y si se puede ayer. ¡Gracias!